Agendaldía.net, Julio César Piñuela, con la verdad. Ronald Mauricio Contreras, Secretario de Víctimas del Departamento Norte de Santander. Bueno, doctor, hablemos de los planes que se tienen para este año 2013 dentro de la Secretaría de Víctimas. Bueno, primero que todo agradecerte por este espacio tan importante que nos permites para poderle comentar a la ciudadanía del Norte de Santander y del mundo también, porque veo que te siguen a nivel mundial en tu página para comentarte acerca del avance de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en nuestro departamento. Nosotros este año estamos terminando ahorita en este mes de salir adelante con la implementación o con la elaboración, mejor, del Plan de Acción Territorial de Víctimas, de acuerdo con la metodología que señaló el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Nacional de Atención a Víctimas a nivel nacional en compañía del Ministerio del Interior. Nosotros como ente territorial departamental estamos generando ya esa guía a partir de los programas y proyectos que están en el Plan Nacional de Atención y los programas y proyectos que están en el Plan de Desarrollo Nacional y Departamental, en este caso un norte para adelante, para definir cuáles son las acciones que en cada uno de los componentes de atención y reparación integral vamos a ejecutar en beneficio de las víctimas del conflicto armado interno del Departamento Norte de Santander. ¿Qué acciones se manejan aquí? Nosotros aquí, esta secretaría funciona como una secretaría de articulación, puesto que la política pública de atención a las víctimas y a todas las demás ciudadanos y ciudadanas del departamento se da por los sectores, es decir, la Secretaría de Educación atiende en educación a las víctimas, la Secretaría de Infraestructura atiende los proyectos de infraestructura que benefician a las víctimas, la Secretaría, el Instituto Departamental de Salud atiende todo el tema de salud para las víctimas. En ese sentido, nosotros como Secretaría de Víctimas lo que hacemos es articular con todos estos sectores para que atiendan obviamente la población víctima del conflicto armado. Nosotros esperamos que en este año que viene podamos ejecutar todas las acciones que en materia de medidas de satisfacción, de garantías de no repetición, de medidas de indemnización, de medidas de restitución de tierras podamos implementar para el beneficio de todas las víctimas del conflicto armado. Hablando de articulación con los entes territoriales de los diferentes municipios, pues sabemos que todo va a la parte económica. ¿Si dejan dentro de sus presupuestos de estos entes las ayudas? Este tema es un tema muy complejo, Julio. Nosotros en el departamento y obviamente por directriz del señor Gobernador Edgar Díaz hicimos un esfuerzo bastante importante para poder dejar ahí algunos recursos que pudiesen servir para implementar esas medidas de reparación integral de las que habla la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios. Sin embargo, como tú bien lo sabes, nuestros departamentos y la gran mayoría de nuestros municipios son de sexta categoría. Eso dice mucho de la realidad de la reparación integral, puesto que los componentes y el éxito de los mismos dependen del músculo financiero que se les ponga. Nosotros a nivel departamental hicimos un esfuerzo importante, pero que a la hora de la verdad no es tan significativo, en razón a que nuestro presupuesto estaba bastante afectado cuando se recibió el periodo de gobierno. Igual los municipios, ellos se quejan de que los recursos que tienen son recursos muy, 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 muy bajos y que ellos no le permiten hacer la intervención con recursos que se requiere para atender este tipo de población, además de la deuda histórica que se tiene con la población víctima del conflicto armado. Igualmente, hay que señalar que los recursos, el grueso de los recursos para reparar integralmente a las víctimas está centralizado en la unidad de atención integral a las víctimas y en las demás entidades del orden nacional que tienen dentro de sus funciones la atención a este tipo de población. De manera que nosotros, desde la Gobernación de Norte de Santander y de acuerdo con lo que vienen diciéndonos los alcaldes municipales, necesitamos de una mayor fortaleza por parte de la Nación, por parte del ente nacional, quien es quien tiene centralizados los recursos y que, pues por lo menos tengan en cuenta que todos los programas y proyectos que no son cofinanciados por ellos, pues prácticamente va a ser difícil llevarlos a feliz termen. Uno se da cuenta en los diferentes entidades territoriales que se convierte esta ayuda como algo de, y perdóname la palabra, como si fuera una limosna. O sea, no se ve realmente como una fortaleza o una ayuda donde usted dice, realmente vamos a ayudar a un damnificado de la violencia, como son las víctimas, si es algo como muy pasajero. Es un tema bastante complejo, puesto que repararle a una víctima un daño sufrido por una violación a sus derechos humanos o alguna infracción al derecho internacional humanitario en su contra o al colectivo de un municipio o de un corregimiento o de una vereda es bastante difícil, puesto que tasar esos perjuicios y esos daños es una cosa bastante complicada. Sin embargo, el Estado colombiano está haciendo un gran esfuerzo que hay que valorar y que hay que valorarle a este gobierno que el Estado colombiano está apostándole a una reparación a una deuda histórica que se tenía desde hace más de 50 años con las víctimas del conflicto armado y que sin embargo, con todo y las limitaciones con todo y la falta de recursos con todo, ha tratado por lo menos de dignificar a la víctima que ha sufrido uno de estos hechos victimizantes. Nosotros creemos que si bien es cierto no hay plata suficiente para indemnizar a una persona por la pérdida de un hijo o porque fue torturada o porque fue secuestrada o porque fue violada por algún grupo armado ilegal también es cierto que el Estado ha hecho un esfuerzo bastante importante para reconocer este tipo de indemnizaciones. Recordemos que la ley de víctimas se compone de cinco medidas de reparación integral que son las medidas de rehabilitación que atienden a toda la rehabilitación psicosocial y funcional de las víctimas producto de algún hecho victimizante medidas de satisfacción que buscan la dignificación de las víctimas a través de eventos, de conmemoraciones también, por ejemplo, también están las medidas de indemnización que son, como su nombre le dice la indemnización por los daños o perjuicios que se le ocasionaron con los hechos victimizantes están, en cuarto lugar, las garantías de no repetición como actividades tendientes a que a la víctima no se le vuelva a revictimizar o se le garantice que no van a repetirse esos hechos que la victimizaron y por último la restitución de tierras. Es un gran componente es una gran política pública que el Estado colombiano está empezando a implementar y que pues si bien es cierto ha sido bastante difícil poder avanzar de manera rápida en el tema y de manera contundente lo cierto es que hay la intención y sobre todo hay un reconocimiento que jamás debe resaltarse jamás el Estado lo había hecho. Está en la agenda el día el doctor Ronald Mauricio Contreras el secretario de víctimas del departamento norte de Santander ya para terminar, secretario a ver, entendemos que la zona del Catatumbo es de las zonas más álgidas históricamente y la capital del norte de Cuba donde seguramente llegan las malas víctimas a sentarse en los diferentes sitios pero aparte de estos dos municipios ¿qué municipio podemos decir después del Catatumbo y Cúcuta está como acrecentando la cuestión de víctimas? Bueno Julio tenemos que precisar algo y es que los municipios que conforman la región del Catatumbo son municipios que tienen un alto índice de necesidades básicas insatisfechas eso ha hecho que haya servido como caldo de cultivo para que todos los grupos armados ilegales además de su vasta zona selvática pues hayan incursionado allí para que estratégicamente se ubiquen en una posición donde pueden producir droga a gran escala y la pueden obviamente exportar a través de la de la región fronteriza de la línea fronteriza que compartimos con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela eso ha conllevado a que la crisis humanitaria en cada uno de esos municipios y obviamente el conflicto propiamente dicho sea más crudo y confluyan todos los grupos armados ilegales incluidas las BACRIM en esos espacios para controlar y operar desde allí sus actividades delictivas nosotros creemos que hay municipios en una situación muy difícil hoy por hoy el municipio del Tarra es un municipio que está atravesando por una situación muy compleja muy complicada de la cual pues obviamente el señor gobernador a través de los diferentes consejos de seguridad y otros espacios pues ha tratado de solventar esa situación con medidas de seguridad con fuerza pública denunciando o demandando mejor del gobierno nacional una mayor inversión en lo social en esos municipios para que la gente sustituya los cultivos ilegales por cultivos obviamente legales pero con un acompañamiento social de parte del estado y en este caso del nivel nacional quien es quien centraliza los recursos la mejora de las vías es un tema de vital importancia la mejora del acceso obviamente a la vivienda digna y de recursos que le permitan al campesino sufragar esos proyectos productivos que tienen dentro de sus parcelas pero que por falta de recursos pues no lo pueden hacer todas esas situaciones han generado en el Catatumbo unas situaciones bastante difíciles en materia de orden público para contestarte específicamente ya contextualizado el tema creemos que además de que Cúcuta por ser el principal municipio receptor de población víctima está diríamos que en segundo lugar en materia de complejidad el municipio del Tarra el municipio de Convención el municipio de Teorama el municipio de Acarí el municipio de San Calixto el municipio de de Tibú propiamente he dicho que es el municipio a nivel nacional con mayor cantidad de tierras despojadas por los grupos armados ilegales creemos que esas zonas sin olvidar las otras son las que más necesitan de nuestra ayuda y pues obviamente están priorizadas dentro de nuestro plan de desarrollo dentro de nuestro plan de acción y esperamos que los alcaldes acudan masivamente a solicitar presentar proyectos para nosotros poder complementarlo como es nuestra función constitucional y poder sacar adelante estos procesos yo iba a cerrar la entrevista pero usted me da pie para otra los alcaldes si presentan proyectos ese es un gran problema que existe creo yo a nivel nacional y es que si bien es cierto el papel de la gobernación debe ser un papel proactivo en el tema también es cierto que constitucionalmente como te decía el papel de los departamentos en este caso como ente territorial es de complementación ¿de complementación de qué? de los proyectos de los programas que tienen los municipios en sus diferentes planes de desarrollo de manera que si hay un alcalde que haya formulado un proyecto dirigido a las víctimas del conflicto armado que tiene dentro de su plan de desarrollo y que se compadece el plan de desarrollo departamental muy seguramente podremos complementarlo de otra manera va a ser bastante difícil hacer una intervención directa el llamado es a que los alcaldes y a que los gobernantes sobre todo esta es una apreciación muy personal inviertan en la estructuración de equipos multidisciplinarios pero competentes con personas que se dediquen a la formulación de proyectos porque muchas veces los recursos no se pierden no por falta de gestión ni por falta de lobby ni por falta de voluntad política sino por falta del aspecto técnico de saber formularlos en las metodologías específicas para poder apalancar esos recursos tomarlos y poder sacar adelante los programas y proyectos que benefician a la población bueno muy amable el doctor don Mauricio Contreras por estar en Agenda al Día punto gracias a ti si de noticias se trata Agenda al Día punto punto